Muy bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase, teniendo siempre presente esta frase, que resume nuestra identidad, dice contigo, pero ahí vemos también nuestros símbolos patrios, pero antes de iniciar nuestra clase vamos a encomendar nuestro trabajo en nuestro Padre Dios, nosotros, pidiendo siempre que nos ayude, nos acompañe, sobre todo nos proteja de todos los peligros a los cuales estamos expuestos, vamos a pedir por nuestra familia también para que siempre nos mantengamos unidos, vamos a decir juntos, Dios Yahya, Dios Churi, Dios Nuna Santo Sutimpi y Natas Cacho, vamos a rezar juntos el Yahyaico. Yayaico hanakpachakunapika, sutiiki, muchazkakaju, kapahkainiki, nokhaikuma hamucho, munainiki luaskakaju, imayna hanakpachapi, inayata kaypachapi pas, unjayinikunat antaikutakunankuwaiku, kujaikutatah pampachawaiku, imayna nokhaikupas, nokhaikuma kuchelikukunata pampachaiku kina, amatah kachariwaikuchu, watenkhaimak urmanaikupa, y aligra, tuko imanayin kunamanta, kespechihuaiku, inatah kachariwa, dios Yahya, dios Churi, dios Nuna Santo Sutimpi, inatah kachariwa, añadi. Bien, bien chicos, a ver, observen la presentación, ya, vamos a iniciar nuestra clase con esta energía positiva, ya, a pesar de que hace frío, ¿no cierto? A ver, ¿en qué mes, chicos? ¿En qué mes estamos? En julio. Ya, ¿en qué chua cómo sería? Antasitua, ¿cierto? Antasitua kiyapikasyanchi. Estamos en el mes de julio. Bien, acá pueden observar, dice, kamaikunataraxisunchis. Vamos a conocer las profesiones, ya, las profesiones. También los oficios. Kamaikunataraxisunchis. Acá podemos ver una serie de oficios y profesiones, ¿no? En la parte inferior, en el gráfico. Primero, a modo de glosario, como siempre, ya, es bueno siempre ampliar nuestro vocabulario para que en base a eso podamos, este, formar pequeños diálogos, oraciones simples y compuestas, ya. Así que, vamos a ver acá. Dice, a ver, abogado, abogado es amachaj, amachaj. ¿Cómo había sido, chicos? Abogado, ¿cómo había sido? Amachaj, amachaj. Siempre acostúmbrense, chicos, a la pronunciación, ya. Necesito yo también escucharlos, porque, a ver, este, la pronunciación en el quechua es fundamental, ya les dije. Arquitecto es kiyikacha, kiyikacha. ¿Cómo había sido? Kiyikacha. Ajá, kiyikacha, kiyikacha, kiyik, ya. Cardiólogo, sonko kamayo. Cardiólogo es sonko kamayo. ¿Cómo había sido? Sonko kamayo. Sonko kamayo, eso. Contador, yupay kamayo. Yupay kamayo. Los que no emplean consonantes reforzadas, pues es fácil de pronunciar, ¿no? Vamos a repetir, sobre todo, los que tienen apóstrofe o consonantes reforzadas, ¿ya? Docente, profesores y achachi. Docente, profesor y achachi, ya sabemos eso, ¿no? Economista, kolke, kamayo. Kolke es dinero, plata, ¿ya? Kamayo. Enfermero, enfermero, enfermera es jampi. Jampi, ¿ya? Guía de turismo, guía de turismo es pucaracuna rexichej, rexichej, ya. El que hace conocer las fortalezas incas, el que hace conocer las santenerías, ¿no? Rexichej, rexichej, el que da a conocer, ¿ya? Ingeniero agrónomo es chajra kamayo, chajra kamayo, ¿ya? Ingeniero civil, ¿cómo había sido ingeniero civil? Kili. Ajá, Kili, Kili, así, Kili. Porque, a ver, sin apóstrofe ya cambiaría de sentido. Ya, investigador, Kusi, Kusi Kamayo. ¿Cómo había sido? Kusi Kamayo. Eso, Kusi Kamayo. Juez es kuskachaj, kuskachaj, ¿ya? Kuskachaj. Literalmente sería el que ponen en igualdad, el que establece igualdad, ¿ya? Juez, ¿ya? Médico, jampi kamayo. Jampi es medicina, ¿ya? Ya, ahora vamos con el siguiente cuadro. Chaski es mensajero, ¿cierto? Ustedes por historia ya saben eso, chaski, es el mensajero. Soldado es guaya, guaya. Obstetra, obstetra es huachachi, huachachi. Literalmente sería el que hace dar a luz, el que hace parir, ¿no? Es obstetra. Oculista, ñaui, ñaui kamayo, ¿ya? Odontólogo, kiru kamayo, kiru kamayo, ¿ya? Periodista, periodista es huillaj kamayo, huillaj. Huillaj es el que avisa, el que cuenta, ¿ya? Pintor es limpi, 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 limpi es pintura, limpi sería el que pinta, ¿ya? El que pinta. ¿Cómo voy a decir, chicos, pintor? A ver. A ver, pintor, pintor. Ah, limpi, muy bien. Limpi. Limpi. Ahora, poeta, poeta es jarawiku, jarawiku, ¿ya? Porque poesía es jarawiku, poeta es jarawiku, el que escribe poesías, ¿ya? Psicólogo es nuna kamayo, nuna kamayo. Nuna es alma, espíritu, ¿no? Presidente es collana, collana. Alcalde, alcalde es yachta umayi. Ya la otra es, en la sesión anterior vimos cuando hemos trabajado los cuentos, ¿verdad? Sacerdote es yaya, ¿ya? Sacerdote, obviamente, el que oficia la misa, sacerdote católico, ministro de Dios, ¿ya? Es yaya. No olviden esa diferencia. Porque sacerdote andino es paco, ¿ya? Paco, sacerdote andino, el que ofrece el pago a la tierra, ¿no? El intercesor entre la madre tierra y el hombre, en este caso, ¿ya? Director es umayi. Director es umayi. Entonces, por ejemplo, el profedín sería umayi, ¿no? Señor director sería huiracocha umayi. ¿No es cierto? ¿Ya? Miracocha umayi, alguien punche. Si le dices, señor director, buenos días. Él te contestará, alguien punche. ¿No? Alguien punche. ¿Ya? Buenos días. Bien. Bien, chicos. A ver, todos estos oficios y profesiones tenemos que recordar, ¿ya? Para formar nuestras oraciones. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo ya ha sido? A ver, mira, rápidamente. Abogado, amachaj. ¿No es cierto? Amachaj. Arquitecto, quillicacha. ¿Ya? Algunos son un poquito difíciles de recordar, ¿no? Cardiólogo, sonco, camayo. Sonco es corazón, ¿ya? Corazón. Contador, yupai, camayo. Yupai es contar, ¿ya? Docente, profesor yachachig. Economista, colke, camayo. ¿Ya? Enfermero, jampig. Guía de turismo. ¿Ya? Guía de turismo. Ucaracuna, yachichig. Ingeniero, agrónomo. Chajra, camayo. ¿Ya? Camayo es el que ejerce, ¿no? El que establece, el que hace. El hacedor, ¿ya? Camayo es hacedor. ¿Ya? Por ejemplo, camaj. Camaj ninchis. Nuestro hacedor sería. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios. Papa Dios. En quechua se dice camaj ninchis. Camaj. Por eso dice, al Papa Dios se le dice camaj. ¿Ya? O sea, el hacedor. Entonces, camayo. En muchas profesiones se repiten, ¿no? ¿Cierto? Es de camayo. Es el que hace, el que ejerce. ¿Ya? Ingeniero civil. El investigador. ¿Ya? Es cus y camayo. Juez. Cuscachach. Médico. Jampi camayo. ¿No? Jampi camayo. Acuérden solamente la primera parte, ¿no? Después el camayo. Ya se va a correr fácilmente en muchas de las profesiones. Mensajero chasqui. Eso sí sabemos. Soldado guaya. Obstetra. Huachachi. Huachachi. Oculista. Ñawi camayo. Porque Ñawi es ojo, ¿no es cierto? Odontólogo. Kiro camayo. Kiro es diente, periodista. ¿Ya? Huillag camayo. Huillag, el que avisa, el que cuenta. Pintor. Ñmpi. Ñmpi. ¿Ya? El que pinta. Poeta. Jaraoico. Acuérdense de Jarao y no más. Jarao y que es poesía. ¿Ya? Psicólogo es Nuna Camayo. Nuna Camayo. ¿No es cierto? Cuando también rezamos, nos ativamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Dios yaya, Dios yuri, Dios nuna santo, y decimos. ¿Verdad? ¿Ya? Presidente escolyana, alcalde, alcaldes, yacta umayi, yacta umayi, sacerdote, en este caso sacerdote católico, yaya, sacerdote andino, paco y director umayi. Bien. Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? A ver, chicos, ¿estamos? A ver, a ver, pongan sus camaritas, por favor. Ya. A ver. Takechi, a ver, lee esa oracioncita. Vamos a, antes de trabajar en la pizarra, vamos a recordar, ¿ya? A ver, Takechi, ¿puedes leer esta oración que está aquí, en la portada, o en la presentación? Jordan Takechi, ¿está? Ya, tiene problemas con el micrófono, pero, ayúdanos, Neto, por favor. Ah, ¿qué? Dicen muchachos, amachach, guante, quinchis. Ya, a ver, amachach, ¿qué cosa sería? A ver, nosotros, a ver, amachach. Amachach, a ver, te ayudo, es abogado, ¿ya? Abogado. Y ahora, a ver, regresando acá, ¿cuál de los sufijos estamos utilizando? A ver, fíjate bien, Neto. ¿Cuál de los nokanchis? A ver, primero, ¿cuál es el objeto en esta oración? ¿Cuál sería el objeto? Takechi. Ese sería el verbo. El verbo. El verbo. A ver, este cuadrito, a ver, para todos los chicos, a ver, observa, Neto, ¿ya? Este cuadrito es como nuestra as bajo la manga, ¿no? Tenemos que constantemente recurrir para, pues, no confundir, recordarnos, ¿no? Primero, el orden, la estructura de la oración. Primero va el sujeto, después el objeto, y después el verbo, ¿ya? El objeto siempre está al medio. Y aquí tenemos los diferentes sufijos para el objeto, ¿no? El wan, pi, ta, man, ta, kama, raiko, ninta, paj, etc., ¿no? Ahora, en el objeto, ¿cuál sería, cuál sería, Neto, el sufijo? Wan. Wan. Muy bien. Wan. Quiere decir, con él, ¿no es cierto? Y ta, kinchis, es el verbo, ¿no? Y el sujeto sería, no, kanchis. A ver, ¿cómo sería la oración? A ver, chicos, avíenme, ¿cuál sería la traducción? A ver. A ver, los que no tienen micrófono, a ver, escríbanlo por el chat. Sí, sí, Tatiana, ya tomé la lista. Ya ahorita, ahorita te regularizo. Y a los que tuvieron algún problema, ahorita les regularizo. A ver, a ver, chicos, a ver, avíenme, a ver. No canchis a machajuan taquinchi. Si a machajés abogado, ¿cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración? Muy bien, Lucas. Nosotros cantamos con el abogado. Ah, eso. Nosotros cantamos con el abogado. Muy bien. Nosotros cantamos con el abogado. ¿Ya? Entonces, a ver, eso hay que escribirlo, chicos. Hay que anotarlo rápidamente. ¿Ya? No canchis a machajuan taquinchi. Nosotros, nosotros cantamos con el abogado. A ver, está en primera persona del plural, ¿no es cierto? Pero, ¿está en inclusivo o está en exclusivo? A ver. A ver, chicos, ¿en cuál de los dos está? ¿En inclusivo o exclusivo? No canchis, eso, inclusivo. Si fuese exclusivo, sería nocaiku, ¿no es cierto? Nocaiku a machajuan taquinchi. Sería. ¿Ya? Bien. A ver, copian, copian, chicos, rápidamente. Ya. Nocaiku a machajuan. Porque esto, esto ya, ya, no lo voy a enviar. Ya, la plataforma. Solamente la lista, el bolsario, el vocabulario. ¿Ya? Hemos copiado, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá, para que un poquito se puedan guiar. ¿No es cierto? Estamos acá. Acá son alumnos, ¿ya? Que nos están cantando acá con el abogado. Están cantando. Y acá abajo, ¿no es cierto? Está, pues, el abogado está señalando. ¿Qué hace el abogado? Pues, defiende, ¿no es cierto? Defiende una causa. Bien. Ya, si han copiado, vamos a la siguiente. ¿Copiaron, chicos? Ya. Ahora, vayamos a la siguiente. A ver. Aquí, en el gráfico, aquí, más o menos, ¿quién sería, chicos? A ver. Director. Puede ser director, ya. ¿Quién más puede ser? Alcalde. Alcalde. Muy bien. Alcalde. Sí, sí, efectivamente. Alcalde. Y, a ver, una señorita que nos ayude a leer. A ver, Alanis, por favor, lee la oración. ¿Cuál sería la traducción, chicos? A ver. Ellos trabajan con el alcalde. Eso. Ellos trabajan con el alcalde. Ellos trabajan con el alcalde. Muy bien. Ya. Está en la tercera persona del plural. ¿Cierto? A ver, copien, chicos, rápidamente. Paikuna, yachtaumayishuang, yankanko. Esa parcita, esta parcita copia. Aquí, nuestro objeto, ¿cuál sería? Yachtaumayishuang, ¿verdad? Yachtaumayishuang. Y el verbo sería yankanko, yankanko. Bien. A ver. Se ha terminado, chicos. Pasamos a la siguiente. Ya. A ver. Ya. Aquí, ¿a quién vemos, chicos? A ver. ¿Quién es este señor? ¿Y en qué juez? Ah, el juez. Muy bien. El juez. ¿Ya? Eh. Eh. A ver, acá, acá la elaboración un poquito vamos a acomodar, chicos. Sería nokanchis kuskachakama chayasunchis. El verbo tiene que ir a este lado, ¿ya? El verbo. Acá se me ha chispoteado. Bien, este, nokanchis kuskachakama chayasunchis. ¿Qué querrán decir, chicos? Nokanchis kuskachakama chayasunchis. A ver. A ver, a ver, vamos a ver la, el chat. Nosotros vamos a ir donde el juez. Sí, sí, muy cerca, muy cerca, Nicole. ¿Está bien? ¿Ya? La elaboración sería, nosotros vamos a ir donde el juez. Nosotros, nos nokanchis erisunchis. Nokanchis kuskachakama erisunchis. Sería, ¿no? Pero en este caso es nokanchis. Chayay es llegar. Por lo tanto, sería, ¿cómo sería la elaboración, chicos? Nosotros vamos a llegar a la fe. Vamos a la fe. Eso. Nosotros vamos a llegar, ¿ya? ¿Dónde el juez? O hasta el juez. ¿Ya? Así es la traducción. Nosotros vamos a llegar hasta el juez. Ya, así es la traducción. Copian, chicos. Nosotros vamos a llegar hasta el juez. Entonces, el gráfico nos ayuda bastante, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. A ver, si hemos terminado, chicos. A ver. De esta parte. Vamos a detenerla. Vamos a dejar de compartir. Y voy a compartir la ventana de Word. ¿Ya? Para hacer un par de las ositas rápidamente. Ya. Quedemos compartido. Ya. A ver. Ariana. Ariana Vilca. ¿Puede escucharme? Ariana. Ya está. Tienes micrófono. Ya listo. A ver. Eh... A ver. Lua. Lua, ¿tú ya tienes micrófono? Lua. A ver si nos escriben por el chat. Ya. A ver. Jocelyn Figueroa. Jocelyn. 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 ¿Tú? Jocelyn. Vamos. A ver. Tampoco. A ver. Gabriel Quintasi. Gabriel. A ver. Activa tu micrófono, hijo. Lo siento. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Dime, Gabriel, una profesión. Abogar. Ya. Abogar. Ya. A ver. ¿Cómo había sido abogado en quechua? ¿Te acuerdas? Humalich, creo. Ya. Humalich es director. Ya. Vamos a utilizar, vamos a utilizar director, ya. Humalich. Humalich. Ya. Ahora, eh... Ahora dime el sujeto. El sujeto. Puede ser un nombre propio o puede ser un pronombre. Cualquiera de los dos. Pay. 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 Perfecto. Muy bien. Ahora, nos falta el verbo. ¿Qué quieres que haga él con el director? Que viaje, que cante, que baile. Que baile. Ya. Bailar, ¿cómo se dice en quechua? Bailar. Tuy. Eso. Muy bien. Tuzuy. Ya. Fíjate. Tenemos el sujeto, tenemos el objeto y tenemos el verbo. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿en qué tiempo quieres que esté tu oración? ¿Pasado o futuro? En futuro. Ya. Futuro. ¿Cuál es? A ver, fíjate la tablita, Gabriel, nuestra tablita. ¿Cuál es el sufijo para la tercera persona en futuro? En tiempo futuro. El NK. NK. Perfecto. NK. Ponemos acá y suprimimos la I. La I griega, ¿verdad? Sí, perfecto. Pai, humayich y A. Ahora, ¿cuál de los... Humayich es el objeto, ¿verdad? En este caso. ¿Qué sufijo quieres utilizar? ¿O cuál de ellos más o menos se adecua? Juan. Juan. Muy bien. Juan. Con I. Juan. Con él, ¿no es cierto? A ver, por si acaso lo vamos a sombrear, ya, para poder visualizar mejor. Entonces, ¿cuál sería la traducción, Gabriel, de tu oración? Pai, humayich y A. Él, baila con el director. Él, eso, él, bailará con el director. Con él, con él, director. Perfecto. Muy bien, muy bien, Gabriel. Gracias. Ya. A ver, chicos, otro voluntario, rápidamente. Otro voluntario. Claudia, ¿puede escucharme? Coquis, Claudia. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, Claudia, dime otra profesión u oficio de los que te acuerdas. En español le digo, ¿no? Si es en quechua, mucho mejor. Ah, no, no sé cómo decirte en quechua. A ver, dime en español de los que hemos visto ahora. abogado ya abogado abogado es a macha no cierto a macha ya ahora dime ya tienes el objeto ya el objeto fíjate esta tablita de cloria en nuestra oración debe constar mínimamente de un sujeto objeto y verbo ya ya tenemos el objeto y ahora nos falta el sujeto que puede ser un nombre propio o puede ser un pronombre cual cualquiera puedes emplear puedes oír al cuadro por favor ya ya no no viste a ver la plagia claudia a ver vamos a ver apóyate en el cuadrito ya no viste a él ya a ver cualquiera cualquiera de esos puedes utilizar claudia cualquiera noca can pay noca y con no canchis cancuna pay cuna y si por ahí ya a ver pay y ahí está ya pay vamos a utilizar otra vez el pay ya pay a macha ya él él es pay ya a macha es abogado ahora nos falta el verbo qué quieres que haga él con el abogado y a cualquier cualquier verbo claudia cualquier verbo tenemos tantos veros no cantar correr bailar con comer viajar saqiu saq 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 ese sería el sufijo claudia a ver yo te voy a ayudar ya a ver trabajar es yankai yankai vamos a utilizar ya el verbo trabajar trabajar ya ahora dime en qué en qué tiempo quieres que esté tu oración presente pasado futuro presente ya ya esta oración está en tercera persona verdad ya acuérdate esta ya vayamos ahora al cuadro estamos en tiempo presente visualizas el cuadro sí sí ya a ver ubica el sufijo para la tercera persona en singular en tiempo presente cuál es el sufijo y 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 que sería para la primera persona del plural para la para la estamos en la tercera persona del singular sería y y y y y y y y la y y y y bol y y y ¿Ya? Y acá dice más seque, o sea, más sufijo. Acá tenemos el pa, o sea, el pasado, el pre, presente, el fut, el futuro. Estamos en tiempo presente. Para la primera persona, para noca, sería ni, ¿ya? Ni. Para la segunda persona, inki, para el kan, ¿cierto? Y para el pai sería la n, simplemente la n, ¿ya? La n. Entonces, para poner el sufijo, para confugar, siempre se suprime la i. Porque todo verbo en infinitivo termina siempre en i, ¿ya? Y para poner el sufijo, lo suprimos. Ahora, esto es tu verbo, ¿ya? Llan kan, y el pai vendría a ser el sujeto. Y el amachaj vendría a ser el objeto. Como te das cuenta, acá en el cuadro tenemos la estructura de la oración, ¿ya? Sujeto, objeto y verbo, ¿ya? Ahora, nuestro objeto es, en este caso, amachaj, ¿no es cierto? Ves acá, amachaj. Ahora, amachaj viene a ser también un sustantivo, ¿ya? En este caso, sustantivo propio. Ahora, tienes acá los sufijos, guan, pi, ta, manta, cama, etc. ¿Cuál de los sufijos quieres utilizar? ¿O cuál de ellos, más o menos, un poquito que se adapta? Ya, el man, a ver, no, man, man, no, manta sería, no, no hay man, ¿ya? A ver, vamos a utilizar el guan, otra vez, ¿ya? El guan, guan, ya, pai amachaj, guan, yankan. Ahora, ahora sí tiene sentido nuestra oración. Él trabaja con el abogado. Ahora, sí. Fácil, sencillo, ¿verdad? Ya, gracias, Claudia. A ver, chicos, copien así como eso. Si no, tómenle un pantallazo, aunque sea, porque ya nos va a ganar la hora. O una fotito, tómenle, ¿ya? Y eso también quiero ver en el cuaderno esto. Esto lo vamos a poner, el sufico, para que se un poquito ubiquen, ¿ya? Y el yankan para la tercera persona. Bien, chicos, se han terminado, ya, hasta aquí sería nuestra clase. Y les deseo un bonito día, una bonita jornada. Gracias, profesor. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ¿ya? Y siempre lo alegro a la plataforma y a El Trabajo. Ya. Chao, chicos. Tupanachiskamai. 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 Tupanachiskamai.